Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Como todos ustedes recordarán, en el pasado mes de mayo, a iniciativa del Grupo Socialista, este mismo Pleno aprobó una proposición relativa a la reposición de la jornada laboral de 35 horas para todo el personal municipal. En concreto, y leo textualmente, su apartado tercero decía, tercero, con el objetivo de mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, crear nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos municipales, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para reponer la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual en todos los servicios, organismos y empresas municipales. Esta medida semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que en su caso se establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general de la jornada ordinaria. Es decir, el acuerdo de este Pleno no establecía ninguna excepción para ningún servicio e incluso preveía que, en aquellos casos en que hubiera jornadas especiales, se adoptara esta semana de 35 horas con los cambios que fueran necesarios. Como éramos conocedores de la buena marcha de las negociaciones que se estaban llevando a cabo con las organizaciones sindicales para aplicar este acuerdo, nos ha sorprendido enormemente el conflicto desencadenado por la aplicación de las 35 horas en los servicios de Línea Madrid, Oficinas de Atención al Contribuyente y SAMUR. Línea Madrid, los trabajadores de Línea Madrid y Oficinas de Atención al Contribuyente tienen convocado una concentración aquí en la puerta de Montalbán a las 12 de la mañana, mismo ahora que los trabajadores del SAMUR están convocados a donar sangre en la Puerta del Sol como también medida en contra de la no aplicación de la jornada de 35 horas. Y, además, por si esto no fuera poco, es que se ha llegado a la convocatoria de huelga en estos citados servicios. Desde luego, una huelga no es algo baladí, sino que es el mayor de los conflictos que se puede desarrollar en el ámbito laboral. Una huelga de estas características no se convoca si no hay motivos que la sustentan y tampoco si no hay una amplia mayoría de los trabajadores que la respalda, como este es el caso. Es algo muy serio, cuyos efectos son siempre perjudiciales para todos, para los ciudadanos que se ven privados de la prestación de unos servicios esenciales, para la Administración municipal que ve dañada su imagen pública y para los propios trabajadores que verán afectados sus salarios. Sabemos que ha habido organizaciones sindicales que no comparten esta posición y que aceptaron la oferta municipal. Cuentan con todo nuestro apoyo, pero también contan con todo nuestro apoyo y nuestro respeto las legítimas posiciones de los trabajadores que se sienten discriminados porque no ven que se les trate como al resto de los trabajadores municipales. Nos preocupa el conflicto y no queremos que se extiendan los conflictos laborales en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo cuando el concejal de Hacienda, el señor Sánchez Mato, repite una y mil veces que este ayuntamiento no tiene problemas económicos, que hay dinero para solventar los problemas que haya con los trabajadores. Por tanto, resuelvan este conflicto y traten a todos los trabajadores municipales por igual. Muchas gracias. Muchas gracias.